Lo que estamos haciendo hoy es un encuentro de capacitación, es una jornada extendida de un día y medio, donde están convocados todos los equipos ProVidas municipales, de todos los programas que conforman el Plan ProVida, más de 300 personas, y lo que vamos a trabajar son herramientas prácticas y metodológicas sobre buenos tratos en general, que es lo que nos atraviesa en estos 25 años de ProVida. El eje central de todo el año va a ser trabajar sobre buenos tratos. Y lo que vamos a estar puntualizando es en el marco de derechos y la promoción y la protección de derechos. Y después tenemos cuatro mesas temáticas, que son una referida a buenos tratos en los diferentes grupos etarios que abarca ProVida, talleres vivenciales para personas con discapacidad, otro de RCP y primeros auxilios, que está a cargo del Ministerio de Salud, y un cuarto que es de Juegos Recreativos.